Desafío Territorial. Desafiantes, estamos iniciando una nueva fase del juego que está marcada por la desaparición de los cachacos como equipo. Desgraciadamente tendrán que ver cómo su bandera arderá y con ella se irá el nombre de su región en este desafío. Esto es como consecuencia de la derrota de Shadi en el desafío de Capitanes. Shadi, ¿cómo fue ese momento de reencontrarte con tus compañeros después de la derrota? Para mí fue muy duro porque ellos depositaban una confianza en mí muy grande. Ellos tenían toda la certeza de que yo iba a volver con el escudo y verles las caras no fue fácil. Me tomó bastante poder entrar a la casa y enfrentarlos, pero ellos me dieron mucha tranquilidad decirme que no importaba lo que pasara, siempre íbamos a estar unidos y que la confianza, sin embargo, siempre iba a estar en mí para portar en alto el escudo de los cachacos. Gato, ¿para ti qué significaba representar a los cachacos en el desafío? Era todo. Ellos han sido mi familia y con el corazón en las manos tengo que deshacer mi bandera. Pero sigo siendo fuerte por nuestros sueños. Vamos a ser grandes. Bueno, pues ha llegado el momento más duro que existe para cualquier desafiante. Tengo que pedirle a Shadi que cumpla su última misión como capitán de los cachacos y es tomar esa antorcha y prenderle fuego a su bandera. ¡Gracias! 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 Ahora su destino está en manos de Olímpico. Entonces vamos a conocer el destino de estos cachacos. ¿Cuál es el destino de Shadi? Irá conformar parte de los antioqueños. Bienvenido, Shadi. Olímpico. ¿Para qué equipo se va Marcela? Marcela se integra a los costeños. ¿Para dónde se va Lucumí? Bueno, Lucumí se va para los cafeteros. ¿Para dónde se va Gato? Gato también hace parte de los costeños. ¿Cuál es el destino de Marisol? Marisol irá a ser parte de los antioqueños. Y ya para terminar, ¿cuál es el equipo de Sim? Los costeños. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Costeños, vallecaucanos, antioqueños, cafeteros y superhumanos. Ustedes son los cinco equipos que afrontarán esta nueva fase del juego. Y su primera prueba, el desafío territorial.